¿Qué tal amigos de Guanoco de Boleto? Y el día de hoy nos encontramos aquí para cubrir un evento interesante llamado Me cansé de besar sapos, así como dice el nombre, pero vamos a enterarnos cómo fue organizado Acá estamos justamente con uno de los organizadores de este magnífico evento Y cuéntanos, cuando se llevó a cabo el evento, cómo fue la gente, el recibimiento, el espectáculo Bueno, fue increíble de ver a tantos jóvenes llenos de alegría Y también ver que han entendido lo que es el verdadero amor, cosa que se ha estado perdiendo en estos tiempos Y pues ha sido una expectativa muy bonita, una experiencia enorme porque hemos tenido invitados grandes Han estado desde Lima, han estado nuestros amigos de Patricia Poma, su banda, Eric Aska Ha estado Alex Darwin como uno de los cantantes de Hip Hop Ha estado nuestro amigo Arlen Soto, que por supuesto él ha venido desde Lima a hacer su escape, su monólogo Ha estado un tiempo espectacularmente bien y como expositor también ha estado Chelsea Minaya Ha sido un tiempo especial Y desde el monólogo más o menos a dónde quiere hacernos reflexionar ¿Qué es lo que quiere, digamos, mencionar con el show artístico? Bueno, el monólogo se ha tratado acerca de lo que es el verdadero amor Si se dan cuenta, se ha enfocado lo que muchas veces vemos en la juventud En las máscaras que hay, cuando uno inicia una relación todo es bonito, todo es color de rosa Pero el detalle es cuando acaba Y la mayoría se pregunta, pero ¿cómo es que estuve con ella? ¿Cómo es que estuve con él? Y se dan cuenta que no fue príncipe, sino fue un sapo vestido de príncipe, de princesa, ¿no? A eso se refería Bueno, acá estamos con uno de los expositores, con Yeltsin Un gran amigo, que él también nos va a mencionar cómo se ha realizado el evento Hola, ¿qué tal amigos de Huanco de Boleto? Muchas gracias La verdad que ha sido un evento muy grande, muy multitudinario, con mucha gente ese día Puntualmente lo que hemos hecho ese día fue promover los valores que dan de valor a nuestra sociedad También ir al punto de la dignidad de la persona, la juventud de hoy Y también lo que se ha hecho es inspirar a otros jóvenes a ser hombres de bien en nuestra sociedad Que en estos tiempos, lamentablemente, en nuestra actualidad, parece como dar el respeto a alguien Parece como algo loco, como algo anticuado A Huanco se levante, Huanco demuestra que es una ciudad de la eterna primavera Pero también de la eterna afecto, del eterno respeto a demostrar a todo el Perú Un título sujesivo, pero que tiene profundidad, como más o menos lo estaba explicando mi amigo Puntualmente va a aquellos jóvenes que lamentablemente, vuelvo a decirlo, en nuestra sociedad Viven besando sapos, voy a decirlo directo Viven lamentablemente en una promiscuidad de la juventud de hoy Cambian parejas, que se yo, hacen cosas que no deberían hacer Entonces, ya está cansada la juventud Ya tiene asco de hacerlo malo, ya tiene náuseas de hacer el pecado Y es por eso que nosotros presentamos esa alternativa Me cansé de besar sapos Y ahora sí voy a formatear mi mente Voy a reiniciar de cero Y empezar a ser un hombre de bien en nuestra sociedad Y entramos a la parte musical, como debe ser Aquí en el espectáculo Me cansé de besar sapos Y estamos con un gran cantante del género de Hip Hop Alex Darwin, lo máximo Alex, ¿qué tal? Bien, bien, un saludo para toda la gente de Boleto Y bueno, el espectáculo estuvo buenísimo Si no fueron, se perdieron de algo espectacular Cuéntanos, ¿cuántos años en este género cantando en la música en el Hip Hop? Tengo entendido también que el tema princesa Es uno de los temas que ha pegado más en la gente Ha, digamos, ha sido uno de los temas más interesantes de tu repertorio Sí, gracias a esta canción pude salir del país Como Chile, Bolivia y bueno, pronto otros países Es una canción que me ha bendecido mucho Incluso pude viajar gran parte del Perú Y muy contento por esta canción, la verdad Si hacemos el corito de elección, no Claro, ¿qué dice la gente? ¿Hacemos el corito de princesa? Claro, claro A ver, ¿cómo dice? Me diste el pasaporte al mundo de los sueños Solo tú tienes la llave de mi corazón Te vi, te conocí y me enamoré de ti Y te tengo que decir Te amo, te amo Somal, ¿qué tal temita? Un saludo para la gente de Huánuco de Boleto Bueno, un saludo a toda la gente de Huánuco de Boleto Sigan viendo este programa que está buenísimo Bien, y finalmente aquí estamos con la persona encargada del show artístico Con la persona que realmente nos ha hecho matar de la risa con este monólogo Y estamos con... Mi nombre es Arlen Soto Un saludo a toda la gente, a todos los huánuqueños que andan de Boleto Bien, Arlen Soto, cuéntanos ¿Cómo nació este monólogo? ¿Cuál fue la inspiración en cuanto para hacer este show artístico? Bueno, la inspiración fue más básicamente por el tema Primero se dio el tema y de ahí se creó todo el argumento Y el tema fue dictado por Clinton, ¿no? El organizador del evento Este espectáculo de Sarzapos también me maté la risa Estuvo muy bueno Y finalmente, ¿qué le podría decir a la gente de Huánuco de Boleto? Y a la gente sí de Huánuco Porque, digamos, tú eres un visitante de Lima, ¿no? Claro Agradecerles por haber venido La verdad no me sentí a la altura A la altura del evento Pero... Pero... Felizmente agradecido a toda la gente que ha venido Y los que no han venido, bueno, como dijo Alex Que se perdieron, ¿no? del evento Y esto fue la nota en Me cansé de hacer Sarzapos La puerta, yo logré hacerte soñar despierta Eres el lucero quien alumbra mi sendero Eres lo que espero, aunque a veces desespero Pasarán los problemas y el tiempo oscuro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!